¿Qué es el asalto al popular? La vida privada de uno de los sobrevivientes y quiero decir, oigan esto y guárdenlo, si siguen como van, van a convertir un héroe al tipo ese, oigan bien, van a convertir en un héroe a ese tipo. Nomás quería decir esto porque yo, a nosotros tenemos demasiado tema para tratarlo, que no sea ese. Quiero preguntarle a Melvin si tenemos las palabras del presidente. Yo quiero que me ponga ahora unas palabras que dijo el señor presidente y que quiero decir que la acepto 100% como una expresión buena y válida y que él la dice con la mejor intención, con el mejor propósito. Y le creo porque en la forma que él se expresa, nunca antes ningún mandatario que modificara la constitución o se beneficiara de la reelección se había expresado en esa dirección. Quiero que lo pongan en alta voz porque va a ser también un tema que vamos a tratar con dos invitados que son, al igual que nosotros, comentaristas de situaciones políticas y económicas. Veamos las palabras del presidente. Yo no culpo a los amigos de la oposición que crean eso, porque eso es lo que han hecho sus líderes. Cambiar la constitución para o reelegirse o poner la constitución sin límite. Y eso es exactamente lo que yo quiero hacer diferente. Pero además esto es muy fácil porque si lo proponemos en un mes se va a saber si es lo que yo dije o lo que estoy diciendo ahora o es lo que ellos dicen. Eso es lo que yo quiero. Cambiar lo que sería el cambio a la constitución que más va a ayudar a la democracia, que es ponerle un candado. Y lo quiero poner ahora, en un momento en que tenemos ya a partir del 16 de agosto, una mayoría absoluta. En el momento que tengo el poder absoluto, limitar ese poder. Ese es el ejemplo que yo quiero dar. Estamos estudiando, pero ese es el ejemplo que yo le quiero dar a esta sociedad, que no todos somos iguales. No todos somos iguales y que eso es lo que yo quiero cambiar en este país, que no venga como dijo anteriormente un trujillo del siglo XXI, dijo un amigo político. Bien, en este momento que tengo el poder absoluto, su sincero auto, que lo tiene indiscutiblemente, tiene el poder para reformar la constitución. Y yo le creo también, como usted, creo en la sinceridad, es un compromiso que él está haciendo frente a la nación. Hemos visto políticos que han rechazado, que han prometido no reelegirse y han dicho muchísimas cosas y después no han cumplido. Pero es un compromiso real el que se está haciendo. Y yo creo que él mismo, él mismo, ha asumido eso frente a la nación porque tiene la voluntad de cumplir su palabra. A él no le luce no cumplir. Bien. Bueno, nosotros quisiéramos decir con respecto a eso algo y luego vamos a conversar con dos personas que se dedican a comentar informaciones y a emitir juicio de valores. De lo que conformamos este panel, queremos decir que no es un secreto la posición de nosotros. Nosotros emitimos juicios de valores, no tenemos ningún problema. El caso de Carlos, que es profesional, es un periodista profesional. Usted puede buscar todos los programas en que ha participado Carlos y en ninguno ha emitido un juicio de valores. Que tenga que ver con partidos o con gobiernos. No es que él esté buscando nada porque lo pueden buscar como funcionario, relacionador público, periodo de vocero, nada de... Sencillamente porque aprendió que el periodista debe ser objetivo e imparcial y él ha ejercido eso. Por tanto, se ha cuidado mucho de juicio de valores. En el caso del doctor del Castillo, yo creo que el doctor del Castillo es uno de los profesionales dominicanos que está en medio, que es menos reconocido porque quizás él es muy objetivo y muy imparcial. A pesar de que en su juventud fue un militante de un partido político, fue una etapa que pasó y que todos la vivimos. Sin embargo, él se ha cuidado mucho. Él es doctor en Derecho Internacional. Y quiero decirlo porque nosotros, Julio Jacín, Deli Erasme y Juan Di Ramírez Valenzuela, a través de medios, a través de redes, hemos estado expresando oposiciones. En el caso de Deli, hasta ha sido candidato. En el caso de Ramírez Valenzuela, ha sido un colaborador del presidente del PRD y ha sido funcionario diplomático en Europa. Es decir, que él no ha ocultado nunca su cercanía y casi militancia cerca de Miguel Vargas. Él es un analista político, pero que se dedicó a esa función durante los ocho años de Danilo Medina. Nosotros estamos viendo que Juan Di Ramírez sigue con la misma posición en sus redes que tenía durante la campaña y no nos explicamos. Y le llamamos ayer, Juan Di, hazme el favor, ven por aquí, porque yo no estoy entendiendo para dónde vas y cuál es la razón de tu actitud. Número uno, número uno, tiene la misma actitud que tuvo durante, fue oposición del gobierno, los cuatro años de Luis Abinader. Él usó los mismos términos y está usando los mismos términos que usó aquella vez. Y ahora está previendo situaciones que yo le pregunto, Juan Di, y está aquí, Juan Di, realmente lo que tú estás expresando son deseos, predicciones astrológicas y horóscopos personales, visión a largo plazo, o esa es la línea que tiene el partido que tú perteneces, porque yo no he visto una renuncia tuya del PRD, ni una renuncia de tu posición con Miguel Vargas. Esa es una posición de Miguel, es una posición tuya, es una premonición tuya. ¿Por qué no esperas ni siquiera una toma de posesión? Porque ahora mismo yo te veo como un apátrida político. Te voy a dejar tranquilo para que tú me digas a qué se debe tu posición, que para mí puede ser inexplicable, pero a lo mejor tú tienes razones suficientes, o el lanzamiento tuyo como candidato a presidencia todavía no se ha producido. Gracias, don Julio. Un saludo a don Cristino, a Alonso, a todo el público televidente y de las redes, acá para lo que pueda ser útil. Yendo al mérito de toda la introducción que usted acaba de hacer, en privado... Se me re falsa. ¿Perdón? ¿Es falso lo que dije? No, no, no. No me he dicho eso. No, a lo mejor yo te he equivocado. Yendo al mérito de la introducción que usted ha hecho, después de saludar al público, debo decir, primero, que, como le había dicho a usted en privado, mi propósito era, pues, independientemente de lo que resultara de estas elecciones, se religiera el presidente o no, ganar a la oposición o no, pues yo debía y debo, pues, retornar a la madre patria que me acoge. Regresar a la madre patria que me acoge. Regresar a la madre patria que me acoge. Y que, por último, la madre patria que me acoge. Las elecciones fueron el 19 de mayo y el día 20, el presidente Abinader dio el pitoletazo de salida para la campaña del 28. En su famosa reunión, La Mentira Semanal, donde básicamente, pues, él no sólo anuncia parte de las cosas que previmos de manera astrológica, como dice usted, entre ellas, la reforma fiscal, que dijimos que lo iba a hacer al día siguiente de su elección, y efectivamente así pasó. Entonces, eso ha hecho que yo, pues, haga algunos ajustes. De hecho, salí de viaje esta semana que pasó, fui a atender algunos compromisos, y regresé, pues, la madrugada del domingo prácticamente. Y acá estoy, y bueno, aparentemente, pues, voy a estar entrando y saliendo, dado que empezó la campaña del 28 inmediatamente. Entonces, no podemos darle mucha gabela a este señor, porque, aunque como ustedes confían tanto en él, plenamente en él, y algunos hasta ciegamente en él, yo absolutamente no tengo esa confianza en ese señor. La palabra del presidente Abinader vale, tal vez, lo mismo que, como dicen en el campo, una guayaba. Y no voy a decir en qué condiciones de la guayaba. El pueblo entiende. Yo tengo aquí cuatro tweets de ese señor. Esa tableta que él tiene, yo la titulo, te lo dije. Es así, ¿verdad, Juan? Es correcto. Yo la titulo, te lo dije. Te lo dije con tiempo. Bueno, cuatro tweets de este señor tengo aquí, recogidito. Pero léelo, porque no se vio bien. El primero dice, habla el presidente Abinader. La solución al déficit no son más impuestos, como pretende el gobierno, sino reajustar el gasto acabando con el dispendio. Del 20 de febrero del 2019, la reforma tributaria más exitosa fue la del año de 1992, donde bajó la tasa de impuestos, dando como resultado que la economía de las personas aumentara y la informalidad disminuyera. Del 2 de octubre del 2018, desde el gobierno vamos a direccionar los impuestos de todos para financiar el desarrollo nacional. Y del 29 de abril del 2016, la nueva reforma fiscal, escuchen bien, la nueva reforma fiscal que anuncian es un reconocimiento del fracaso de su modelo de más endeudamiento y más impuestos. Punto. No más. Concluye el tweet. Este, hay que leerlo de nuevo. Dice, la nueva reforma fiscal que anuncian es un reconocimiento del fracaso de su modelo, de más endeudamiento y más impuestos, no más. Señores, van 42.500 millones de dólares que se han tomado prestados, y este país hoy no sabe dónde está ese dinero. El pueblo en campaña decía, y los 40.000 millones de dólares, ¿dónde están? Hace rato que se lo roban. Yo estimo que el 80% de todo lo que se ha tomado prestado se sumó. Y el votante no lo supo, ¿eh? Aparentemente no. Sacar el 53% no justifica esto. Es que, don Julio, o sea, los números lo hemos requetianalizado. Yo dije que este gobierno sacaba 47% no más, y eso fue lo que sacó. El presidente gana con unos votos ajustados de unos partidos que nunca sacaron más de 0.3% y que ahora crecieron. Con una ayudita que le dio la Junta Central Electoral. ¿Tú no entiendes que hay discurso de oposición y discurso de gobierno? ¿O tú le vas a pasar recibo por eso? Por lo que acabo de leer. Por lo que sí, por lo que leíste. Bueno, es que él cambió totalmente. O sea, él se endeudó astronómicamente. O sea, 40 mil millones de dólares, señores. Son palabras mayores. Pero es que yo vi algo tuyo, Wandy, que fue lo que hice que te llamara. Tú hablaste de que la prima va para el 100 por 1. Aquí se lo tengo. Y tú dices, como si eso me perjudica a mí, eso no perjudica a Binader. Aquí se lo tengo el voucher. Dice 100 por 1. ¿Y tú sabes lo que es? Tira eso ahora. Pero aquí se lo tengo el voucher. Pero eso causa... Pero yo no puedo ocultar la verdad. Aquí se lo tengo el voucher. ¿Y esa es la verdad? Esa es la verdad. Que va para el 100 por 1. Don Julio, el banco del hijo de un amigo suyo que preside, me calculó un retiro que yo hice en el aeropuerto de Panamá el día 8 al 100 por 1. Cambié, óyeme, cambié 5 mil dólares el día 14. Y me estaban pidiendo 60 por 1. Y el 20, después del 19, el 21, cambié 2 mil dólares al 59. ¿Qué significa eso? Don Julio, mire. En ventanilla es ficción. En ventanilla es... Es ficticio. O sea, oiga, barato se lo cogieron. Ok, pero vamos a ser prácticos. Wandy, es como tú dices, exactamente como tú dices. ¿Cuál es mi alternativa? ¿Qué hago? Estamos a principios de un gobierno. 1.461 días le quedan a Luis a menos que haya un estallido social y la gente se mete en la calle, que no creo que tú lo quieras. Ahora dime una cosa. ¿Qué hago frente a esa situación? ¿Cuál es mi goma de repuesto? ¿Miguel Vargas o Leonel Fernández? No, Julio. No, yo quiero saber qué hago porque tú me has puesto en un callejón sin salida. No, pero ahí está la evidencia de lo anterior que usted me decía. O sea, la tengo ahí y la puedo compartir con quien quiera. Ok. En relación a eso, pues, mire, tal vez temprano para hablar de alternativas. Eso es lo que yo creo que es temprano lo que tú estás diciendo. Que tú cargaste el fusil al otro día. No, pero el presidente lo hizo primero. Es mi punto. Yo dije aquí hace un momentito que el día 20, un día después de las elecciones, el presidente Abinader dio el pitoletazo de salida para la campaña el 28. No, dijo que iba el cambio de las, ¿cómo es? De los impuestos, fiscos, de los fiscales. Porque tuvo un año posponiéndolo. Ajá. Porque no es verdad que no te va a doler, va a doler. Va a doler. Pero además es un mentiroso, ¿sí o no? Como demostramos ahí. Es un mentiroso. Como demostramos. O sea, yo traje sus tweets, los de él, que criticaba el endeudamiento, uno, y criticaba la reforma fiscal. ¿Y qué está haciendo él ahora? Es doble moral, pueblo dominicano. Es doble moral. Y cualquier político que lo haga, amigo mío o no, está mal hecho. O sea, usted no puede decir una cosa hoy y después, por populismo. No será, no será, no será guante que quizás, desde la oposición, las cosas sean distintas. Carlos, Carlos, ¿qué hago frente a la advertencia que me hace guante? Seguirlo cuestionando, seguirlo cuestionando. Pero vamos a llegar, vamos a llegar. Entonces, es temprano para hablar de esa parte. Yo lo que sí entiendo, y como hice seis días antes de que él se juramentara en el 20, yo hice una serie de propuestas de buena fe para que él gobernara tranquilo ocho años, pero se dedicó a otra cosa, se dedicó a lo que usted analizaba antes de que yo llegara o que me sentara acá en la cámara, a cacería de bruja, con tirria, para usar la misma palabra que usted usaba, y perdió el tiempo. Y hoy su gobierno es un gobierno ineficiente. Su gobierno es, todo lo que él le criticaba al gobierno anterior, elevado a la 10. Y cuidado, sí a la 100. Ahí están los cuatro tweets, los puedo compartir con cualquiera, se lo pida. No, yo quiero que tú me digas qué hago ahora, yo soy un ciudadano, como dice la venta. Yo puedo sentarme, y lo voy a hacer en su momento, a escribir un análisis de lo que ha pasado aquí, de lo que está pasando y de lo que puede pasar. ¿Por qué? Porque, como usted decía, la tableta es un, te lo dije, a todos yo le dije aquí lo que iba a pasar. Pero además de decirle lo que iban a sacar, con punto y coma, le dije, mira, esto es lo que hay que hacer. Entonces, sí, yo le voy a decir a este país lo que tenemos que hacer, para sorfear este desorden que tiene el presidente de la República. Desde el punto de vista de misión de juicio, tú vas a seguir. Ahora, dime una cosa. Desde el punto de vista político, ¿qué camino vas a tomar? No, yo ya dije en un programa anterior, amigo suyo, también, que, digamos, manteniendo la independencia, Rescate RD debe formalizar su fundación. Todos los partidos deben mantener su independencia, pero deben hacerlo bien esta vez. Hacer una especie de estatutos, vamos a decir así, y empezar a trabajar. Porque lo que viene son tiempos muy difíciles. Mantener la alianza. Exacto. Dime una cosa. Y la razón por la que no me he ido es para tratar de propiciar. No has renunciado del PRD, ¿verdad? No tengo por qué hacerlo. No pregunto, no has renunciado. No, no, no. ¿Tú crees? ¿Y cuándo fija el PRD su posición? Yo espero que pronto. De hecho, ya... ¿Y podría ser la misma tuya? No, es que una cosa no tiene que ver con la otra. ¿Cómo que no? No, 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 absolutamente no. Yo estoy aquí en condición de analista de la situación general y, de paso, hago una que otra sugerencia. ¿Se puede desdoblar totalmente eso? Porque yo nunca he podido hacerlo. ¿Qué cosa? De doblarlo cuando ha hecho de comentarista algo que proclive a cierta tendencia. No, porque cuando usted me escucha hablando bien del presidente del partido, del partido, pues ahí yo me habré cambiado el sombrero y me habré puesto otro. No, lo que pasa es lo siguiente. Mira, yo te voy a dejar tranquilo para que... No, pero por favor, esto es parte de este debate. Yo siempre le he tenido miedo a encontrarme en callejones sin salida. Y tú me has colocado frente a lo siguiente. Un hombre que dirige la nación, que ganó con una mayoría absoluta. ¿Verdad? 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 Para votar el PRM saca 2.1 millones. Sí, de 8 millones, el 20 por ciento. De 8.7, 2.1. Esos son los hechos. Sí. Por lo tanto, ese partido es un partido... ¿Saca los mismos votos de Leonel? No importa. No, pero yo digo algo más. ¿Cuánto sacó Miguelito? No importa. ¿Cómo que no importa? No, porque... No importa. No importa. Permítanme... No, yo lo que no quiero es que se presente como que tú eres oposición y que yo estoy a favor. No, no, no. No quiero decir una cosa. No, no, no. No estuve con esa candidatura. No estuve. Creo que tu candidato quizá era el más completo. Él decidió ponerse a la sombra de otro. Ese es un problema de él. Pero yo te quiero decir, estoy en un callejón sin salida. ¿Qué voy a hacer estos cuatro años, Wandy? Don Julio... Tiene que decirme... Ya dije que me voy a sentar... Adelante. Así como hice una propuesta seis días antes de que el presidente Abinader se juramentara que titulamos un gobierno de consenso nacional, 10 de agosto del 20, y en diciembre de ese mismo año, otro trabajo que titulamos cero hostilidad contra el presidente Abinader, déjenlo gobernar. ¿Por qué pasó? Yo escribí eso porque a pocos meses de él juramentarse, ya parecía un gobierno que tenía dos años. ¿Usted no lo recuerda? O sea... ¿Qué sentido? Digamos, lo fuerte que era el ambiente político. A pocos meses de juramentarse. ¿Por qué? Porque él propició eso, como lo está propiciando ahora. Un día después de las elecciones, el presidente Abinader da el pitoletazo de salida para la campaña del 28. Esa semana él se reunió con sus presidenciables. ¿Qué necesidad había? ¿Sí o no? ¿Qué necesidad había? Entonces, sí, yo me voy a sentar así como lo hice en aquella ocasión, a decirle a este pueblo y al mismo gobierno qué puede hacer para hacerlo bien. Lógico, en aquella ocasión estábamos en medio de una pandemia y el bien común, digamos, el que saliéramos con bien como país de todo esto era vital. Pero aún así este señor no obstemperó y empezó su deriva hasta la que trae hoy. Entonces, por favor, no le crean. Ustedes acaban de decir que le creen al presidente. Por favor, no caigan en esa, digamos, no seamos tan naífes. Es lo que yo le puedo decir en relación a la pregunta de usted. ¿Quién le está montando un guión al gobierno? ¿Perdón? ¿Quién le está montando un guión al gobierno? Esa es una titulación que hizo un medio en relación a una entrevista que yo participé en donde yo hacía el mismo análisis que estoy haciendo aquí. Y decía, como el presidente dio el pitoletazo de salida para la campaña del 28, yo no puedo irme inmediatamente sin conciliar y ver que se concilien algunas cosas dentro de Rescate Redet. Es eso. ¿Qué fue lo que él dijo al otro día que produjo el detonante de tu actitud? ¿Qué dijo él que dice, bueno, si él dijo esto yo no me podía quedar callado? No, no, o sea, en su alocución que hemos retitulado La mentira semanal, él habla de, primero, de la reforma fiscal, que entiendo que, o sea, hermano, relájese, usted acaba de ganar unas elecciones con trampa o sin trampa, con manipulación o sin manipulación, usted acaba de ganar, relájese. ¿Entienden? Entonces, o sea, él, con todo su estrés, aparentemente, dijo una serie de cosas entre ellas, pues, convocar a personas de su grupo, sus presidenciables, tal vez para desmontarlo del caballo. Porque aunque él dice que no va, pues sí va. Porque él está obligado a ir eternamente mientras pueda. Ok, si realmente, si realmente tú estás convencido de que el presidente va, de que no está hablando la verdad, de que los votos, los pocos votos de la oposición son verdaderos y que los votos del gobierno no son reales, pregunta, ¿y por qué la oposición, a un gobierno que se endeudó con más de 40 mil millones, que no dio explicaciones de las reformas picadas? ¿Por qué no se abstuvieron? Pero, don Julio, yo le acabo de decir los números, dos millones versus ocho puntos. Pero, ¿por qué no se abstuvieron? Si ustedes lo sabían con antemano. ¿Usted dice el pueblo o la oposición? Los partidos políticos que perdieron. Eso debió ser lo más inteligente. No debió validarse este proceso. Eso es lo que digo. ¿Por qué fueron? Estoy totalmente de acuerdo con usted. Cuando se va a perder, no se va, ¿verdad? No, no es eso. Es que íbamos a un matadero. Íbamos a un matadero. O sea, ¿usted cree que es normal que este señor gane con el 20%? No. Lo que hay detrás de eso es... Yo ganó como 57. Perdón. 57. Perdón. Un 20 del 8 mil. Exacto. O sea, porque ya dijimos eso. Lógico, en redes cualquier niño puede buscar cómo se crea abstención. Yo mostré aquí un libro que decía cómo manipular las lesiones. Una de las formas es creando abstención. Señores, se invirtieron 3 mil millones de dólares en las municipales. ¿Tú estabas activo en el 78? Yo tenía seis años, don Julio. ¿Cuánto? Seis años. ¿Tú supiste que con todo el poder del balaguerismo en el poder, el PRD con un hombre que nunca habló, que fue Antonio Guzmán, no abrió la boca, nosotros no sabíamos cuál era el timbre de voz. Me gusta ese argumento. Arrasó y sacó a Balaguer del poder. ¿Usted cree eso de verdad? ¿Cómo? ¿Usted cree eso de verdad? ¿Y quién fue que lo sacó? Déjeme explicárselo. Ajá. Don Julio, en los 70. Yo no tenía seis años. No, pero conozco la historia. En los 70, en este planeta, se dio un fenómeno titulado la crisis de los combustibles. La crisis energética. El efecto residual de esa crisis, usted lo recordará, si recuerda eso, en paralelo... ¿Está hablando del 90 o del 78? El 70. Ah, ya. El 70. En el 70 empezó esa crisis de los combustibles y, por tanto, el impacto en la energía. Y el efecto residual de esa crisis impactó en este país entre el 74 y el 78, se puede decir. Entonces, Balaguer no perdió, lo sacó esa crisis. Guzmán no ganó. Guzmán no ganó. De hecho, en este país... Balaguer perdió. Para ganar. Y ese guión tiene que llevarte a ganar. Aquí no hay nadie que haya ganado unas elecciones. Ha perdido el otro. Por alguna razón. Por un driver económico, generalmente. O por alguna situación, como cuando, qué sé yo, Guzmán se pega el tiro. ¿Tú qué te tratas... tú conoces la política internacional? Trump le ganó a la... a la... a la Clinton. Sí. ¿Le ganó? Sí, sí. Con poco, con menos votos. Sí, porque esa es la dinámica de ese sistema. Allá sí vale, aquí no. No, es la dinámica... Y la dinámica que el que más votos saca. Es que no se vota igual. En Europa, por ejemplo, que acabamos de tener elecciones europeas, la forma del voto no es igual que en algunos de los países de Europa. Entonces, en el 2000... El voto no es directo. En el 2008, Leónel no ganó. Ganó Miguel. Perdió Miguel. En el 2008. ¿Te acuerdas? Sí. No ganó... Le estoy diciendo, lo que dije aplica para todos. No hay un presidente en este país... Que haya ganado. No, que haya hecho un guión estratégico para ganar. No lo hay. Lo que pasa es que yo tengo un problema, y tú no lo entiendes, que es un problema personal. Yo tengo que comenzar todos los días, a las 5 de la mañana, con Carlos, a venir a hablar. Y yo, si me llevo de ti, no sé lo que voy a hacer ahora. Cuatro años. ¿Cuándo yo no sé lo que voy a hacer? No, no, no. Yo le voy a decir lo que vamos a hacer, don Julio. ¿Tú sabes la vaina que tú me estás metiendo a mí? ¿Por qué? Yo no sé lo que voy a hacer ahora. No, 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 don Julio. Defender un gobierno ilegal. Ilegítimo. Ilegítimo y mentiroso. Bueno. Y defender a una gente que yo no sé ni cuántos votos sacaron, ni por qué fueron elecciones. Yo no creo que esa sea su personalidad. O sea, usted no va a hacer eso, aunque me lo esté diciendo. Y posiblemente tenga que defender ratas, según últimas noticias que recibe. Sí, 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 sí. No, 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 porque ahí están hablando de... Te voy a dejar tranquilo, porque me diga, ¿qué voy a hacer? Adelante. No, no, yo, como le decía, así como yo hice ese ejercicio de buena fe con el gobierno y el presidente, pues yo lo voy a hacer con este país. Lo único es que no he tenido el tiempo de sentarme a presentar las posibilidades. Señores, aquí está pasando todo lo que yo dije que iba a pasar si el presidente Abinader, con la manipulación aviesa que estaba haciendo, se reelegía. El dólar está subiendo. Los haitianos están cruzando por decenas de miles todas las madrugadas por la frontera. Todos los días. La reforma fiscal, el ITV va del 18 al 25, no como él decía que se iba a bajar, no como él decía que se iba a eficientizar. Es muy posible que la presión fiscal aumente del 15 al 30. Sí, sí. O sea, esas cosas van a pasar. Ahora, ¿qué vamos a hacer contra eso? Es lo que tenemos pendiente por discutir. Juan de Ramírez y Valenzuela. Gracias por estar aquí. Ahora tengo el problema de buscarme un empleo. Busquémoslo juntos. Un empleo por cuatro años. Juan de Ramírez y Valenzuela, el hombre que lo dijo todo, pero que los políticos no le hicieron caso, ni siquiera sus jefes políticos. Bueno, hoy pagan el costo y posiblemente algunos se han puesto en la guillotina. Se la estaban buscando. Bueno. Y se la estaban buscando. Bueno. Uno. Todos se la estaban buscando. Uno para que no lo metan preso. Y los otros dos buscándosela. Cuando tuvieron que unirse, no se unieron. Uno. Lo primero que hizo fue legitimizar lo que pasó, reuniéndose, recibiendo en su casa al presidente. Señor, eso no se hace. O sea, Abel se convirtió en el caín. O sea, eso es lo que ha pasado. Eso no se hace. Nos vemos en...